Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es como este mismo viento Que hoy viene ese amigo A veces me duele perder Un minuto más Lo contrario a lo que es mierda A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti No existe fórmula para olvidarte 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 Música En la noche CC por Antarctica Films Argentina